hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura del número 5 de 5 de esta serie de hot wheels de car culture exotic envy este número 5 de 5 este lamborghini huracán el p614 en color verde muy bonito el color verde vean qué bonita tarjeta la verdad que las tarjetas están muy bonitas de esta serie y bueno aquí está los 5 casting lo empezamos con este mclaren cena vean qué bonito y después comenzamos otro vídeo con este aston martin vulcan después continuamos con este aston martin balaya concept qué bonito está muy bonito y en este último vídeo en el anterior vídeo de esta serie de este 2016 bugatti chivón les había mencionado que pues ya había perdido las esperanzas de conseguir este lamborghini huracán el p614 4 y vean lo que fue el destino ya me había hecho a la idea de que no lo iba a conseguir y los que me siguen en instagram se dieron cuenta hoy subió una foto y los encontré encontré de nueva cuenta este lamborghini huracán el p614 y vean qué bonito aquí está pues vamos a liberarlo de una vez aquí tengo mi cúter y vamos a liberarlo rápidamente y aquí está y aquí lo tengo señores vean qué bonito color es un verde muy bonito de hecho este es uno de los colores que si existe en la vida real de este auto este ha salido hot wheels 11 veces con esta ocasión es 11 veces y ya ha salido en lo que son llantas de caucho ya lo han sacado en llantas de caucho yo no lo tengo la verdad tengo este y la verdad que está impresionante señores yo sé por qué cuesta mucho trabajo conseguirlo vean esas esos rines esos rines cromados y ven el rin se alcanzan a dar cuenta el rin es este es un rin que viene tiene un profundo una profundo un profundo no sé cómo decírselos a ustedes pero vean vean aquí alcanzó a tocar está muy bonito le da una apariencia muy bonita muy real la base es en color negro vean un poco de relieve importante y vean el relieve de las puertas la mano para poder abrir la puerta viene con los todos los cristales un poco entintados se alcanza a ver que los interiores son en color negro y lo importante de aquí es que vean las luces de emergencia están ahí muy bien detalladas con tampografía aquí se encuentra en los dos costados y veamos la parte de enfrente qué bonita vean esta parte esta parte desde metal no es una tampografía y vean ahí se alcanza a ver el logotipo de lamborghini vean lo que son los faros unos grandes faros para este tipo de auto el casting está muy pesado la verdad y vean lo que es el cofre muy bonito cofre ahí alcanzamos a ver los interiores el volante la consola de mando ahí se alcanza a ver alcanzan a ver algunas cosas y vean la parte trasera del auto qué bonito viene con toda la tampografía tiene con esas esas luces stop o calaveras como les decimos en méxico y se alcanza a ver lamborghini y se alcanza a leer lamborghini también se alcanza a ver aquí un pequeño stop en esta parte en color rojo qué hermoso señores y vean lo que son las llantas de caucho qué bonito qué bonito qué bonito y me a mí se alcanza a ver lo que les decía de los rines está muy bonito la verdad está increíble este casting este lamborghini huracán el p 614 y vean aquí está aquí lo tengo y aquí se une a lo que es mi colección pues aquí se los dejo señores muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye i'm a queen 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 me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.